Seguimos adelante en Punta Ice Night y por supuesto que tenemos mucho material para compartir y nos vamos a uno de los eventos que también son muy importantes en este departamento, pero en Piriápolis. La señora Patricia Chabot hizo su quinta edición del Piriá Alive. Un éxito, la verdad que sí, gracias por venir como siempre apoyando. No podía ser de otra manera, esta locación es el éxito. Estamos súper honrados de estar acá en la casa de Don Francisco Piriá, donde Piriápolis nació, donde realmente esta energía que se siente es increíble y que todos la estamos disfrutando. Hoy estamos contando con más de 10 food trucks, donde la gastronomía es totalmente gourmet y variada. Tenemos desde comida mexicana, hamburguesas, tenemos un montón de propuestas, tenemos helados en roll, tenemos un montón de cosas distintas que quisimos hacer un mix entre Montevideo, lo que se puede tener en una feria de Montevideo, quisimos acercarlo un poco hasta Piriápolis. Y bueno, la idea de innovar con el tema de los food trucks nos pareció que era el plus que le faltaba a Piriá Alive, que hasta hoy en día no había tenido nunca esa parte gastronómica, que la verdad nos parece muy innovadora y que no puede faltar en un evento de este nivel tampoco. Porque Piriá Alive cada vez está más grande y en esta quinta edición inauguramos, además del modo del arte y la música, tenemos todo el área gastronómica y también todo un sector de turismo sustentable que está apoyado por la Agencia Nacional de Desarrollo porque son proyectos validados por ellos también. Obviamente todos de la zona, justamente la gente de la zona y no de la zona conozca todos los emprendimientos alucinantes que hay aquí. Realmente un éxito, lo pueden comprobar, está lleno de gente, está muy bueno y la gente está respondiendo bárbaro a las diferentes propuestas. La verdad que estamos súper felices con el resultado y bueno, por una sexta edición de Piriá Alive muy pronto. Lo más lindo de todo esto es el compromiso de la gente, lo que realmente se siente de la pasión que le puso a cada uno. No importa si sos organizador, expositor, integrante artístico, es divino la energía, eso es lo más satisfactorio. Pero para nosotros nos dobla el compromiso para esto, que sigan, obviamente. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la verdad que este Piriá Alive en su quinta edición se supera año a año, así que le quiero mandar un beso muy especial a Patricia, que este año no fui yo, fui Alán, pero bueno, estuvimos representados a través de la pantalla del Canal 11 de Punta del Este. Y ahora nos vamos a otro lugar, nos vamos a la barra donde se realizó una feria muy interesante de una escuela autosustentable. Este evento lo organizamos un poco para difundir la escuela, para juntar fondos. La escuela Ojo Lumbú es una escuela que es autogestionada, somos un grupo de padres y madres que nos juntamos hace muchos años. Y bueno, organizamos una escuela y nosotros nos ocupamos de, bueno, tenemos maestros contratados, pero además todo lo que es logística, administración, eventos para juntar fondos, la comisión pedagógica que define los lineamientos, mantenimiento de la escuela, todo corre por nuestra cuenta y bueno, aquí estamos un poco para, no solo para unirnos a la comunidad también que estaba como pidiendo un espacio así de feria y espectáculos acá, sino que además también promocionando la escuela y juntando fondos. La escuela se encuentra en el Balneario de Buenos Aires, en la calle 30, esquina de la 48. Nosotros tuvimos mucho tiempo en manantiales, porque nosotros todavía no tenemos local propio y alquilamos, tuvimos mucho tiempo en manantiales y ahora el año pasado nos mudamos y estamos en el Balneario de Buenos Aires. Todos aquellos que se quieran arrimar, estaremos gustosos de recibirlos, a conocer la escuela o a conocer la propuesta. Nosotros estamos ahí siempre y siempre estamos con las puertas abiertas. 092-780-971, 092-780-971. Y también tenemos un Facebook que se llama Escuela Bajo el Ombú y bueno, por cualquiera de esas vías de comunicación o ir directo a la escuela, se podrán en contacto con nosotros y si no, nosotros nos mandan un WhatsApp y nosotros lo llamamos. Bueno, en ese sentido la escuela yo creo que es muy amable, porque bueno, estamos abiertos a la comunidad, a la gente y la gente se arrima. Algunos de repente es solo para conocer, tienen hijos muy chiquitos, los quieren mandar más adelante. Pero bueno, estamos de brazos abiertos para recibirlo. Y bueno, así como es la feria también, vamos a hacer la feria. Esta feria va a ser todos los viernes de febrero. El viernes 15 de febrero, el viernes 22 de febrero se va a repetir con diferentes espectáculos. Y bueno, los esperamos que vengan acá, un paseo hermoso. La verdad que ha juntado un montón de feriantes locales. Esto también es parte de hacer crecer la economía local, circuito de economía solidaria. y también nuestra transformación. Nosotros queremos transformar el mundo también, no solo con la educación, sino también con el ejemplo. Y bueno, estuvimos en esta feria y ahora nos vamos también a un espacio cultural, porque de esto se trata, de ir haciendo picaditos de todo lo que sucede en esta temporada 2019. Nos vamos al espacio cultural de Gorlero, donde se presentó un libro. Verano punta esteño, un poco diferente por este clima que nos está tocando. Y también acompañarnos con un libro. En este caso, los invitamos a memoria de los barrios montevideanos, a acercarse a él, que creemos que estas historias pueden hacerles recordar a muchos si vivieron y si estuvieron en los distintos barrios de Montevideo. Y con esa finalidad, hoy el espacio Gorlero nos brinda la oportunidad nuevamente, que para nosotros es importante. Estamos agradecidos siempre al municipio, porque también nos abren las puertas para que las actividades culturales, como están destinadas en este espacio, puedan tener vida. Y para nosotros, como dije, es importante y es valorable. Esas anécdotas forman parte de las historias que están dentro del territorio donde nosotros trabajamos, que es el territorio de la zona 13 y 12, que conforman el municipio G de Montevideo. Es una zona muy rica en historias de cuando recién comenzaron los primeros habitantes que llegan a Montevideo, que son chacras que en principio eran destinados a la parte de agricultura y luego se fueron transformando en lugares de veraneo, como son conocidos, de veraneo y de descanso de los habitantes en esa época de una clase social alta que tenía nuestro país. Y de esta manera también recogemos las historias de las personas que han integrado, forman parte de la historia, que son, por ejemplo, Ferruccio Musitelli, más acá en el tiempo, que es un cineasta desaparecido hace unos años, pero que vivió dentro del territorio, porque quisimos mostrar en este libro también todo lo que tiene que ver con los protagonistas que vivieron en esa zona y no solamente vivieron, sino que dejaron un legado para que se reaviven las historias, para que tengan vida y para que las generaciones venideras también puedan ver que existen esta historia y acercarse y que siempre, como a mí me gusta decir, hay que volver a la historia. Está la casa de Clemente Estable, el maestro Clemente Estable, la maestra María Orticochea, que también en la sede del municipio bordea una calle con su nombre, el poeta Emilio Carlos Taconi. Como personalidades, señalamos muchas, señalamos los lugares, un lugar también magnífico, que es la casa que perteneció a Carlos Reiles, o sea que hablamos de un Montevideo en el tiempo, importante, lugares también tenemos algunas imágenes, porque no todas pudimos en este libro, seguramente en el que viene sí lo podremos tener, y bueno, y todo esto queremos compartirlo, queremos ver qué dice la gente, y bueno, a ver qué dicen y qué les acompaña y qué nos pueden, qué les deja el libro. Este libro lo pueden obtener en las presentaciones, como en esta, y en las distintas que hemos tenido, porque este libro, como fue editado por el municipio G, es un libro que los entregamos justamente en las presentaciones, porque hemos ido por los barrios, por los barrios en las bibliotecas municipales, la Biblioteca Municipal de Maldonado, en la Biblioteca Municipal de aquí, de Punta del Este, también está, para los que quieran acercarse, y en las presentaciones también los estamos entregando. Bueno, y ahí la teníamos entonces a la escritora Ana María Llorio, que habló con Alán, y la verdad que es muy lindo que sucedan estas cosas. Otro de los eventos importantes en Punta del Este, que ya hace unos años que se hace, es el Año Nuevo Chino. Primero lo miramos, después lo comentamos. Dale. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bueno, este año nuevo chino que cada vez es más grande, más personas participan. Este desfile de autos clásicos también que estuvo espectacular. Señoras y señores, tenemos más programa para compartir, así que vos quedate ahí, no te muevas. Y ya regresamos.